Esa muchacha bonita me ha dejado de querer Yo siempre tuve esperanzas de que fuera mi mujer Sus cachetitos chateados me llenaban de ilusión Esa chaparra y gordita se llevó mi corazón Y nos amábamos y nos besábamos Nos abrazábamos y nos gozábamos y a ver estábamos Y nos peleábamos y nos gritábamos Nos contemplábamos y nos chocábamos y conmigábamos Y el carajo de mi gordita que se fue y no dijo adiós Tal vez dedique su vida a los brazos de otro amor Y por los dos tan dichosos que jamás podía olvidar Tantos momentos preciosos que vivimos todo igual Y nos amábamos y nos besábamos Nos abrazábamos y la gozábamos en donde estábamos Y nos peleábamos y nos gritábamos Nos contemplábamos y la chocábamos Y nos gritábamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!